Ya estamos grabando... ¿Qué, ya estamos? Obvio. Bienvenidos, este es el segmento deportivo de Cienciano Si Se Puede. El club cienciano, el equipo de todos, el equipo del Cusco, se enfrenta hoy frente a su similar de la César Vallejo, en la Videna. ¡Cambiaron la sede! Se va a jugar en el Carlos Olivares de Guadalupe, la puerta se ataca. ¡Ay, Lozano, Lozano! Ya, Pemicholo, déjanos tranquilos, no te la agarres con nosotros. Vayamos a lo que nos compete. Jugamos en el estadio Carlos Olivares de Guadalupe, Región La Libertad. Es escenario del club cerrato Pacasmayo en la segunda división del Perú. A partir del 2017 también es sede del Club Juan Aurich, esto debido a la mala condición en que se encuentra la cancha sintética del Estadio Elías Aguirre de Chiclayo. La superficie es de césped natural, la capacidad para 12.000 espectadores. Aunque dentro de la información que se maneja es que será a puertas cerradas. Nuestro último encuentro frente a César Vallejo fue en la jornada 7, el 17 de agosto del 2021. ¿Se acuerdan quién hizo el gol o no? ¿Tú lo miras? No era un escenario sencillo para Cienciano. Por tres motivos, venían de cinco partidos sin conocer el triunfo. Víctor Rivera dejó el cargo de DT. Y como si no fuera suficiente, el momento de César Vallejo era positivo. Derrotaron en la fecha 6 a Exporting Cristal. Pese a esas diferencias, el cuadro imperial hizo un partido de ida y vuelta. Y en medio de ese trajín, el aporte de Juan Ro Magnioli fue clave. Tanto insistió el 10, que sobre el final encontró el gol del triunfo. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. La pelota le va a quedar a Ferreira. Me sorprendió que no entre ya. Aquí se viene Perleche. Y se va a meter en el área Perleche. Y aquí la tiene Perleche. Cienciano para ganarlo Perleche. El toca atrás, Raciel. ¡Gol! ¡Gol! Cuerpo técnico y jugadores, el camino está trazado. Solo depende de ustedes. Nosotros no dejaremos de alentar. Nos vemos en Cusco. ¡Arriba Cienciano! ¡Gol!